Buenos días, Cristian, buenas tardes, a Rosendo, a ti, pues a la presentadora, no tengo el placer de conocerla todavía. Cristian. Bienvenido, gracias por darme la oportunidad. Pues te contaré que tenemos ya una fundación de hace nueve años, trabajamos con niños con diferentes tipos de discapacidad, y nos ha costado mucho llegar a un centenar más de un centenar de niños, casi 1.600 en estos nueve años que tenemos de trayectoria. Desafortunadamente, pues teníamos un bien que se había otorgado por la Oavi, y pues en este momento se tuvo que ser devuelto a sus propietarios, y nos hemos quedado prácticamente sin fundación. Existe la promesa de Oavi de seguirnos apoyando en este sentido, pero el llamado es para que lo podamos hacer lo más espéritamente posible, porque no podemos tener a más de 100 niños en condiciones complicadas en sus casas. Hay una sociedad de padres de familia, hicimos una reunión el fin de semana, y llegaron 75 padres. 75 padres que, perdón, Cristian, están abogando que esos niños tengan un lugar donde se les dé terapia, donde puedan ser entrenados, donde puedan ser preparados para la vida. Igual tenemos un ofrecimiento de hace 18 meses por parte de Casa Presidencial de ayudarnos con un presupuesto para gastos varios en pagos de personal, y ha sido imposible obtener esa ayuda. 18 meses esperando una promesa por parte de Casa Presidencial de la Presidenta, y no hemos logrado absolutamente nada. En este momento estamos en la calle, tenemos en casa de amigos todo lo que teníamos como fundación. Agradecemos a Oavi, que nos apoyó, y están dispuestos a apoyarnos. ¿Cuándo será? Ese es el llamado que le estamos haciendo al comisionado presidente, para que gestione lo más pronto posible otro inmueble donde podamos estar. Que la señora presidenta del país, ella es madre, apelar a su buen corazón de madre para que ayude a 100 niños, a 100 hijos que tiene ahí, desprotegidos, sin un presupuesto que se nos prometió. Llegaron a visitarnos desde Sol, nos iban a apoyarnos, que llevan toda la información y todo, y todo ha quedado en promesa, porque el presupuesto va a estar directamente de Casa Presidencial, y hace 18 meses no recibimos nada. Incluso te diré, Cristian, que ahora tenemos problemas legales. Porque los muchachos psicólogos, trabajadores sociales y todo, que se nos juicio que contratáramos para este presupuesto, ahora nos están demandando en el interior de trabajo y tienen toda la razón. Y la fundación nos cuenta con un centavo, desafortunadamente. Estas fundaciones vivimos de lo que conseguimos, de la ayuda, de la beneficencia, de las donaciones que nos dan amigos, y en todo caso las autoridades cuando se tocan el corazón y nos tienden algún tipo de presupuesto. Esa es nuestra situación, estamos en la calle, los papás se están presionando para que haya algún arreglo rápido, pronto, pero tú sabes que aquí es difícil. Pareciera que en Honduras hacer cosas buenas es malo, porque lo malo florece y crece rápido y las cosas se dan, pero algo bueno cuesta hacerlo y para que crezca mucho, Cristian. Agradezco el apoyo y ojalá que esto llegue a Dios de la primera dama, de la presidenta, para que nos salga de ella como madre. Las mujeres son más conscientes, tienen más corazón en este sentido. Y pueden ir a conocer la fundación, la invito a que llegue, bueno, cuando nos atienden otro espacio, porque ahorita, como te digo, la fundación prácticamente es haber chistido. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. A la orden, gracias a ti, gracias por el apoyo y buenas tardes. Javier López, miembro fundador de la fundación Javier, es una casa de atención de paso que atiende a niños con lesión cerebral, síndrome de Down, autismo, déficit de atención con hiperactividad, hipoxia cerebral, problemas de conducta y aprendizaje. Estos son algunos de los diagnósticos que se presentan los beneficiados en esta fundación.